Yo soy hermano, uno de los desaparecidos, mi hermano es Abel García Hernández. Yo también les pido que no nos dejen solos, que nos ayuden para encontrar a mi hermano y a sus compañeros. Él, el último día que lo miré, es cuando fue para mi casa, se despidió de toda la familia, con una cara muy sonriente, él nos dijo, ya me voy otra vez a la normal, a seguir luchando. El último día que fue a mi casa, fue traer dinero para sus útiles, porque dijo que iba a empezar a tomar las clases. Él dijo que iba a volver a ir a mi casa, el día primero de noviembre, para estar con nosotros. Y desgraciadamente, estuvimos esperando y ya no es, ya no lo volvimos a ver. Él se fue de mi casa, solo pasaron cuatro días y yo le hablé a él cuando se iba a hacer la actividad. Le dije, hermano, ¿dónde estás? Él me dijo, carnal, nos vamos a hacer una actividad, en este momento no te puedo hablar, porque ya nos vamos, en cuanto yo llegue, yo te marco que ahí llegué a la normal. Yo le dije, está bien, digo, ahí me marca cuando llegues. Y solo pasaron unas horas, cuando me avisaron, que si no sabía nada de mi hermano, yo le dije que mi hermano se había ido a hacer una actividad, me dijeron lo que había pasado en Iguala, y en ese momento, pues yo pensé que solo las policías, pues como mi hermano me dijo que cuando lo agarran las policías, pues solo lo encierran, al otro día lo golpean y lo sacan de nuevo, y yo me quedé con esa idea, pensé que eso solo lo iban a hacer. Entonces, al otro día me volvieron a marcar que fuéramos para la normal, y de ahí mi papá y mi cuñado consiguieron dinero para trasladarse a la normal, y pues llegaron a la normal, con muchos padres de familia, familiar, vieron a sus hijos, los abrazaron, y pues mi papá y mi cuñado, pues nos vieron a mi hermano, desde entonces nosotros lo seguimos esperando, mi mamá, ella no puede venir, porque ella no puede hablar en español, nosotros somos indígenas también, hablamos un idioma que se llama mixteco, y mi hermano se fue a esa escuela para ser un maestro de igual de lingüe, hablar el mixteco, y pues mi mamá, cada vez que cuando le marco, me pregunta que si no sé nada de mi hermano, pues a mí como me duele decirle que no, pues no sé nada de mi hermano, y después mi mamá me dice que me regrese a mi casa, porque ella no quiere que yo ande aquí, pues yo le dije a mi mamá, pues yo no puedo regresarme a mi casa, sin saber nada de mi hermano, ¿dónde estará? Porque en mi casa, tanto recuerdo de mi hermano, por esa razón yo no puedo estar ahí, yo prefiero estar aquí, luchando, para volver a ver a mi hermano, porque es el único que compartí muchas cosas, ya teníamos un sueño planeado, él dijo que iba a ser un maestro de lingüe, y yo le dije que yo iba a ser un maestro, yo iba a ser un militar, pues desgraciadamente que pasó esto, mi sueño era ser un militar, pero ahora ya no quiero ser un militar para trabajar con un narcogobierno, ya no quiero, y pues yo prefiero ser otra cosa que ser un militar, que desaparecer persona. y pues yo le digo que no nos dejen de apoyar, porque mi hermano es el único que tengo, bueno, tengo más hermanos, pero es el único que compartí con él, tengo otro hermano en mi casa, pero con él no cuento, porque él es alcohólico, y pues es el mayor de todo, y él, él dice que como no conocía a mi hermano, él estuvo en Estados Unidos, ahí estuvo y pues lo sacó a la migra, yo creo por ser alcohólico, pues ahora está en mi casa, y pues mi mamá, pues como es alcohólico, pues siempre anda tomando, y siempre mi mamá ahí anda, pues a mí como también me da coraje estar en mi casa, estar discutiendo con él nada más, muchos me dicen que él debería ser el ejemplo, no yo, pues yo le digo que si no puede, yo tengo que seguirle, tengo otro hermano en Sonora, hace 11 años, solo le habló a mi mamá, diciéndole que él ya tenía familia aparte, y es el único que le dijo, pues mi mamá ahorita está con tanto dolor, que no sé, ella quiere saber también de su otro hijo que está en Sonora, porque hace 11 años que no sabemos nada de él, mi mamá siempre llorando, preguntándose, por qué nos pasa esto a nosotros, también tengo una hermana que ella se envenenó sola, a los 17 años, ella no quiso vivir la vida, y pues mi mamá, pues tanto dolor que ya no puede, ahora con mi hermano desaparecido, que lo tiene el narcogobierno, y no nos quiere decir a dónde está, ya pasaron tres meses, de que no sé nada de él ni de su compañero, mi hermano es tan joven, que tiene un sueño que cumplir, igual yo, yo tampoco no voy a la escuela, porque yo quiero ver a mi hermano, ahora digo, lo más importante es mi hermano que todo, nadie más es importante que mi hermano, el estudio lo puedo dejar si es posible, pero yo quiero de vuelta a mi hermano, gracias.